En tu cama, en tu cama ¡Ay! Habla con tu corazón Antes que nada Y luego me dirá Si no me quieres ¿Por qué te empeñas En decirle a todo el mundo Que es solo libertad De mí tú quieres Yo traspare de mil maneras Con placerte Pero no vayas Otra vez a arrepentirte Y si algún día Te decides a buscarme Dalo por muerto aquel amor Que no quisiste Yo traspare de mil maneras Con placerte Pero no vayas Otra vez a arrepentirte Y si algún día Te decides a buscarme Dalo por muerto aquel amor Que no quisiste A ver todo el mundo Ja, 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 ja Palma, palma Ey, ey Yo traspare de mil maneras Con placerte Pero no vayas Otra vez a arrepentirte Y si algún día Te decides a buscarme Dalo por muerto aquel amor Que no quisiste Yo traspare de mil maneras Con placerte Pero no vayas Otra vez a arrepentirte Y si algún día Te decides a buscarme Dalo por muerto aquel amor Que no quisiste Gracias Muchísimas gracias